Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva clase de este curso de introducción a SQL. En esta clase vamos a ver cómo eliminar las filas de una tabla. Si recordáis, en la clase anterior hemos visto cómo modificar esos datos, esas filas de nuestras tablas ya creadas. Y ahora vamos a ver cómo eliminarlas, esas filas completamente, cómo poder borrar una fila. Perfecto. Para eliminar filas, la orden que se utiliza es delete, el from, si recordáis, lo que siempre digo, entre corchetes eso es opcional. Es decir, no hace falta poner el from si ponemos delete, nombre tabla. Pero yo lo pongo porque es como se debe de poner normalmente, como se suele hacer el estándar del borrado. Se pone el nombre de la tabla y de nuevo, corchetes como condición, el where y la condición de borrado. Es decir, no me vas a borrar todo lo que tú quieras de esa tabla o no me vas a borrar la tablantera, sino que simplemente me vas a borrar los campos que yo te diga, única y exclusivamente los campos que yo te diga. Eso es importante porque si recordáis, en la clase anterior mencionamos esto del comentario freaky, o el comentario geek del vídeo que decía que no olvides poner el where, perdón, en el delete from. Eso es importante porque la condición hay que ponerla muchas veces y no, como se nos olvide, podemos montar un pifostio en la tabla increíble. Entonces, por ejemplo, una sentencia de ejemplo sería para borrar los libros que contengan el ISBN nulo, aunque si recordáis ya habíamos modificado en la anterior los que estaban nulos, pero bueno, ahora buscaremos una sentencia alternativa, no preocuparse, pues sería delete from libros, es decir, bórrame desde, o sea, perdón, para la tabla libros, donde el ISBN esté nulo, o sea, nulo. Por ejemplo, usando la sentencia delete, en su forma simplificada, eliminamos todas las filas de una tabla sin suprimir su estructura, es decir, si queremos borrarlo todo y solamente quedarnos con la tabla, con la estructura de la tabla, hacemos un delete from libros, lo que decíamos, ¿no? Sin el where ISBN, es nulo, el where, la condición que queramos. Perfecto, esta es lo que se conoce como la sentencia simplificada del delete, ¿por qué? Porque le dices, bórrame la tabla entera y con eso termino antes. Vale, tenemos una orden equivalente al delete para eliminar el contenido de toda una tabla, que es usando la orden truncate, es decir, truncate table, nombre tabla. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que si la clave primaria de la tabla que se desea truncar es referenciada por la clave ajena de otra tabla, el sistema no lo permite. Recordad de cuando estuvimos haciendo la creación y eliminación de tablas, que esta siempre estaba un poquito, tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y aquí abajo os pongo, importante, si usamos truncate, se hace un commit de manera automática, que eso es del commit, no preocuparse porque eso lo vemos en la siguiente clase, pero viene a ser como una confirmación de los datos o de los cambios que yo he hecho. ¿Cuándo se hacen esos commits? Pues cuando hacemos modificaciones de datos, es decir, si yo estoy haciendo una, creando una tabla, modificando una tabla o eliminando una tabla y hablamos de la estructura física, o de la estructura lógica, mejor dicho, eso lleva implementado automáticamente la confirmación de los cambios. Pero cuando estamos a nivel de datos, es decir, insertando datos, modificando datos o eliminando datos, esa modificación o esa, digamos, esa persistencia de los datos, el guardar, el guardar, ¿no? De toda la vida. Eso necesita esa sentencia del commit. Ya os digo, no preocuparse porque lo vemos en la siguiente clase, así que sin ningún tipo de problema. Vamos a pasar ahora a la parte, como yo siempre digo, a la parte práctica, que es la suya. Si recordáis, tenemos aquí la tabla libros. Vamos a ver, por ejemplo, los datos. Vamos a ver qué podemos borrar. Pues mira, vamos a borrar, por ejemplo, por ejemplo, venga, los que tengan el ISBN, aún. Vale, perfecto. Con eso lo vamos a, así vamos a hacerlo completamente. Vale, pues vamos a hacer un delete. A ver, delete from libros, correcto. Y ahora le ponemos el where. Vale, y ahora le ponemos la condición. ¿Dónde? Pues ISBN sea igual a 1, 1, 1, 1, 1, 1, a ver, porque me lío cuando cuento así. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Vale, pues recordad que están estos dos aquí. De hecho, voy a actualizar para que veáis. Vale, perfecto. Paso aquí y dos filas eliminadas. Vale, pues pasamos aquí. Y directamente se carga eso, la fila, ¿no? Le hemos dicho que borre esas filas. En este caso, bueno, pues podríamos seguir probando. Podríamos poner, por ejemplo, del ISBN y podríamos poner aquí directamente que fuese, no sé, el ISBN, pues, bueno, si ponemos este, pues obviamente me borra esto. Si pongo este, me borra este. Pero ya si me paso autor, ¿no? Como comparte autor y editorial, pues me borraría las dos. Vale, lo otro que hemos mencionado, que sería el poner el delete from y sin esto lo que va a hacer es, obviamente, como hemos mencionado, va a ser borrarme la tabla. Ahí está. Dos filas eliminadas. Lo doy aquí y han desaparecido los dados. Sin embargo, si yo entro en columnas, como veis, las columnas siempre van a estar. Es decir, yo no he borrado la estructura lógica de la tabla. Voy a seguir teniendo los campos ISBN, autor, editorial, nombre e idioma. Pero los datos han desaparecido. Tengo la tabla completamente, si nos vamos de nuevo aquí a datos, la tengo completamente vacía. Perfecto. Pues nada, con esto hemos llegado al final de la clase. Ha sido una clase bastante cortita, pero bueno, ya hemos visto cómo se pueden eliminar también los datos de una tabla. Nos vemos en la siguiente. ¡Un saludo!